Que onda amigos como andan sean bienvenidos nuevamente con otro video mas para el canal Este dia tengo que contarles que la selección el dia de ayer la selección nacional de Guatemala Ha pasado a los cuartos de final pero los panameños estan un poco confundidos Porque Guatemala paso si la selección nacional de Guatemala y la selección nacional de Panamá Tuvieron los mismos 4 puntos en este grupo que estaba conformado por la selección de Canadá La selección nacional de Guatemala, la selección de Panamá y por supuesto la selección de la República Dominicana El anfitrión mis amigos Ahora bien la selección de Canadá sin ningún problema paso a la siguiente fase La República Dominicana nada que discutirle ellos quedaron totalmente eliminados Mas sin embargo el problema era entre estos dos los canaleros frente a los guatemaltecos Porque ambos sumaron 4 puntos por su parte en este grupo y como se los comenté el dia de ayer La Federación Nacional de Panamá había publicado en sus redes sociales que oficialmente estaban en cuartos de final Y algunos medios guatemaltecos como Vía Ciudad Deportiva había publicado de que Guatemala estaba también en los cuartos de final Así que todos estábamos totalmente desinformados Estábamos totalmente confundidos de quien realmente había pasado a la siguiente fase mis amigos Pero como ambas selecciones sumaron 4 puntos en este torneo Tuvieron que irse a los fair plays a lo matemático Donde la selección nacional de Guatemala gana su clasificación sobre la mesa Porque les explico mis amigos Primero Como todos ya sabemos ambas selecciones empataron en puntos 4 puntos para Panamá y 4 puntos para la selección nacional de Guatemala También empataron en el diferenciado de goles si no estoy mal Pero ojo aquí viene porque Guatemala se clasificó a los cuartos de final A ver La selección nacional de Panamá tuvo un total de 6 tarjetas amarillas mostradas en este torneo Y la selección nacional de Guatemala tuvo un total de 3 tarjetas amarillas y una tarjeta roja Si convertimos esta tarjeta roja a tarjetas amarillas que son 2 en total Daría un total de 5 tarjetas amarillas mostradas para la selección nacional de Guatemala Y finalmente la selección nacional de Panamá se quedaría con un total de 6 tarjetas amarillas Y pues nada mis amigos ahí está mi explicación Espero les haya gustado Buenísima onda ¡Pilas!